El ensamble más económico con Intel para iniciar en el mundo de los videojuegos lo tenemos sobre la mesa el día de hoy Y vamos a utilizar nada más y nada menos que un Core i3-9100F, el cual vamos a montar una tarjeta de madre H3-10M Voy a explicar todos y cada uno de estos componentes mientras estoy haciendo el ensamble para que presten atención y no vayan a escribir luego Oye, pero todo que se va a caer ese del otro, ¿vale? Entonces, vamos a poner una GTX 1650 Super, utilizaremos 16 GB de memoria RAM, 16 GB, una unidad de estado solo de 240 GB Un disco duro de 2 TB por acá, un kit de ventiladores RGB, una poderosísima fuente de 500 W Y utilizaremos el ya famoso y ya conocido Rindmac Z que utilizamos para todos estos ensambles super mega económicos Justo antes de comenzar con este ensamble, quiero recordarles a todos ustedes que está la tienda HiPro Donde ustedes van a encontrar nuestras computadoras Lega, las cuales ya están preensambladas y listas para que únicamente las adquieras Las recibas y las pongas a utilizar O también ahí vas a encontrar todos los componentes para que tú mismo armes tu propia computadora Pero ahora sí, vamos con este ensamble Y presten muchísima, pero en verdad muchísima atención a todo lo que les voy a comentar Y dejen de una vez su like por acá, sí, sí, de una vez, déjenlo por acá porque este ensamble va a estar de rechupete Y comenzamos con todos y cada uno de los componentes Primero este gabinete, el Rindmac Z que yo creo que ya lo han visto varias veces aquí en el canal El cual nada más y nada menos, es un gabinete muy pero muy económico Que tiene una expansión, uff, qué les digo, buenísima para un futuro Y eso, de eso justamente se trata De que todos los componentes que pongamos por acá Nos dejen actualizar en un futuro y mejorar nuestro equipo, ok Empezamos con esta, la H310 Que nada más y nada menos, es la más económica que podemos escoger El chipset tal cual, eh La tarjeta madre también está Prime Es muy, muy económica, excelente costo-beneficio tiene Pero más abajo no hay Muy bien, entonces para que presten mucha atención en este tipo de detalles Ahora, el Core i3-9100F Tenemos un procesador que nada más y nada menos va a ser para economizar ¿Por qué? Porque ustedes quieren ir un poquito más allá En el mundo PC Master Race, en el mundo del PC Gaming Core i5 es más esencial Ahora tengo 16 GB 16 GB de memoria RAM Eso van a decir ustedes que pero qué pasó mi proto Vean las pruebas Vean las pruebas y ahí explico por qué 16 GB de memoria RAM Tenemos un disco duro de 2 TB Tenemos ahí la unidad de estado sólido para el sistema operativo y todo Este es un combo perfecto que yo hago Y pueden quitarle el disco duro Y ponerle una unidad de estado sólido de 500 GB Por si quieren también economizar Y tener más espacios de unidad de estado sólido Ahí ustedes escogen La poderosísima gráfica que ya sacamos por allá Ahorita vamos a hablar más de ella mientras hacemos las pruebas Y la fuente de poder de 500 W Creo yo, creo yo Que estamos poquitos sobrados en watts No requerimos los 500 Una de 400 watts hubiera estado bien Votación 50 Únicamente que se está buscando poner esta fuente de poder para expandir en un futuro Para que presten atención en estos detalles Y en este caso la fuente de poder de 500 W nos va a dar una expansión ¿Qué les digo? De rechupetes Si queremos poner un Core i5 y luego una RTX 2060, 2070 Con esta de 500 W va a estar sobrado y sin problemas Y por último un kit de ventiladorcitos que ustedes pueden ahorrárselo Esto es más por darle más ventilación al equipo Y también darle más estética ¿Ok? Para que presten atención Este se lo pueden ahorrar completamente Y ya tendrían el equipo Ahora sí Ya tendrían todas las piezas Mejor dicho Para armar el equipo más económico con Intel Próximamente vamos a ver con el de AMD Porque ya vienen los nuevos Ryzen ¿Eh? Nuevos Ryzen 3300C Bueno que ya no quiero emocionarlos Pero que ya les hablé un poquito acerca de estos Ya vienen los nuevos Y con eso vamos a hacer los más económicos para Ryzen ¿Eh? Para que no me desesperen todos los amantes de AMD Y me digan Oye perdón, pero yo quiero ver con Ryzen No solo Intel Próximamente Ya saben Hacemos para todos Entonces ahora Estamos por el lado del procesador Y de la memoria RAM En este caso Más adelante Mientras hacemos las pruebitas Vamos a hablar a detalle De cada uno de estos componentes Para que ustedes vean Cómo se comportan Y vean que podrían mejorarle Pero ahora sí Que estamos economizando totalmente Y vean La instalación de esta unidad De estado sólido M.2 Viene algo diferente De hecho no trae tornillería Trae esa parte plástica Está padre Para que no se me vayan a confundir Algunos que viven que siempre pongo Tornillería Pues en este caso No requirió Nada de tornillos Y simplemente se puso Con ese plastiquito Pero bueno Vamos a empezar a colocar Los ventiladores Porque como ustedes vieron Pues tenemos un kit De ventiladores De ser RGB Para que combine perfectamente Con nuestro RiteMax Z Vamos a poner dos al frente Y dos en la parte superior Y trasera de este gabinete Pero bueno Vamos a hablar un poquito más Vamos a hablar un poquito más Al respecto De todos los componentes Y estábamos por el lado Nada más y nada menos Que la ventilación En este momento Y quiero comentar Que este es el máximo De ventiladores Pues no requieren tanto De hecho tengo videos Probando donde Ya le pongo dos al frente Dos atrás Y después de estos Ya no empezamos a notar Nada de cambio Únicamente pues llenar ahí De ventiladores Y cablerío Y demás Para que también Presten atención Y tomen nota Tomen nota Con este tipo de cuestiones Para que ustedes tengan Un ensamble Que no hayan desperdiciado dinero Y estén teniendo Un excelente rendimiento Y bueno Los puse primero ahí Ahorita justamente Como lo están viendo En esta toma Pero me di cuenta Que pues no Prefiero poner uno atrás Y uno en la parte superior Entonces ahí terminé De instalarlos Andaba ahí Queriendo los poner De esa manera Pero inmediatamente Después me di cuenta Y terminé cambiándolos En la parte trasera Ustedes no se me desesperen Que estén viendo eso De oye Pero el de atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay ahorita lo cambio Ahorita lo cambio Simplemente Es ir viendo Cómo vamos haciendo La instalación Y dije no sabes qué Prefiero ponerlo atrás Y demás cuestiones Ahora la fuente De poderles hablar Un poquito de ella 500 watts Está sobrado Para este ensamble De hecho te va a dejar Como te digo Actualizar muy fácilmente Y afortunadamente Tenemos un ensamble Con una muy buena base ¿Ok? Muy pero muy buena base Para actualizar Esta tarjeta madre Soporta hasta Cobrisietes ¿Eh? Pero obviamente No se lo pondrían ¿Por qué? Porque siempre hay que hacer Un buen equilibrio De los componentes Mi gente hermosa Mi gente preciosa No me pongan ahí Super procesador Con esta tarjetita madre Que es equilibrada Esta tarjeta madre Es equilibrada Para hacer económico Todo el ensamble ¿Ok? Presten atención En este tipo de detalles Que luego dicen No pues me voy Por una super tarjeta madre Quiero una Z390 Y le pongo Este Cori 3 Vámonos Hay que equilibrar Muy pero muy bien Cada uno de los componentes Para que estos queden Como siempre les digo De rechupetes Combinados ¿Ok? Entonces bueno Pues estamos terminando De poner ahí La tarjeta madre Se dan cuenta Pasé los cables Por la parte trasera Esto lo hago Para hacer una mejor Gestión de cables Y también que nos quede Impecable Muy bien Muy bien A que nos quede 10 Que esa es la intención Siempre de este tipo De ensambles Dejarlo Perfectamente armado Y aparte Bien equilibrado Ahora estamos Por la instalación Del disco duro Por ahí Y se van a dar cuenta Que Pues es muy fácil Muy sencillo Únicamente conectar El de alimentación Que viene Desde la fuente de poder Y conectamos El de SATA ¿Ok? Que es el de datos Va directo A la tarjeta madre Así de fácil Así de sencillo Y van a decirme aquí Oye pronto Pero la tarjeta madre Quedó ahí Un poquito de De chiquita Y además Si es que es un gabinete ATX O Mi Tower ¿Ok? Media torre Así se le hace llamar a estos Entonces Lo que sucede Es que esta tarjeta madre Pues queda un poco pequeñita Porque es para Micro ATX Pero es parte Del por qué Estamos economizando tanto Porque escogimos Esta Micro ATX Una ATX Como de este estilo No Se nos sube Se nos sube de costo Y bueno La tarjeta de video Ya la instalamos Una instalación fácil Sencilla Rápida Y vamos a terminar Con la instalación De todo el cableado Toda la gestión Para que quede Impecable Así tal cual Como se los digo Para que quede De maravilla De re chupetes Uy De 10 completamente Entonces Únicamente Hay que conectar Todos estos Terminar todas las conexiones De nuestro gabinete Que fíjense muy bien Siempre les van a sobrar cables O sea En un ensamble Es muy raro Que no te sobran cables A menos de que tengas Una fuente modular Y a menos de que Quieras eliminar Unas cosas De la fuente modular Entonces Normalmente Si te quedan cables Porque muchos Preguntan ¿Qué pasa con todos Estos cables Que quedan sueltos? Únicamente Los guardamos Los guardamos Como en este lado Abajo del PSU cover Para que quede Impecable El ensamblaje Y ahora si Pues en un futuro Si lo necesitamos Sacamos el cable Así de fácil Así de sencillo No hay problema Alguno Y listo Terminamos Hacer el ensamble Llegó el momento De sacarle Ay Ay no 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 Que chulada Que hermosura Sus tomitas Aunque por ahí Vemos la tarjeta madre Un poquito pequeña Pero queda De maravilla De re chupetes De 10 Me encantó Díganme Díganme si ustedes también Ahí debajo Aquí debajo De los comentarios Vámonos Ahora si Con las pruebitas Y nada más Y nada menos Que vamos a empezar Con Grand Theft Auto V Voy a configurar El MSI Afterburner Vamos a iniciar El videojuego Y ahora si vamos a empezar A darle caña Para que ustedes Vean su rendimiento Y ahí en adelante Tenemos otros jueguitos Muy interesantes Para que presten Mucha atención Así que vamos dándole Primerito Lo que vamos a ver Es la configuración Si Nada más y nada menos Aquí con GTA ¿Qué se ve ¿Qué se ve? ¿Qué andan metiéndome? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Todo completamente En alto Qué chulada Qué belleza Y ven nada más Cómo se ve Cómo se ve Vean eso Vamos a ver Qué hace el Franklin El día de hoy Vamos a caminar por aquí Y ver los FPS Y ver el comportamiento De cada uno De los componentes Que eso es lo importante Tenemos 58 grados centígrados La tarjeta de video Está súper fría Y si estoy muy acalorado Aquí La verdad no va a estar Nada frío Aquí el ambiente Tenemos 90% De uso de procesador Eso sí GTA si consume Procesador Y estamos viendo Que está exprimiendo Completamente A este A este poderísimo Core i3 Y tenemos 6.6 gigas De memoria RAM Creo que va de maravilla Creo que el rendimiento Que nos está otorgando Es excepcional No tenemos ningún problema Ningún problema En absoluto Y sí Lo único que eso que veo Es el alto consumo Del procesador Pero al final de cuentas Vamos bien Y que yo manejo pésimo En el GTA V en eso Pobre el Franklin Siempre lo traigo Como diríamos Los otros los mexicanos Con el Jesús en la boca Siempre Anda el Franklin Pobre sí Excelente ese FPS Súper estables No hemos visto Una caída que 40 o algo así O algo por el estilo La verdad Vamos De maravilla Vámonos Un jueguito más popular Son Que ahorita Se está jugando bastante Es Warzone Vamos Vamos El Warzone Que ahorita es muy Pero muy popular Es una chulada De videojuego Y es algo que debemos De considerar Para una máquina base En 2020 Forzosamente Porque ¿Quién no va a querer Jugar Warzone? Y esta es la configuración gráfica Con la que vamos a A aventarnos Estas pruebitas Se están dando cuenta Que por ahí tenemos Entre alto Y normal Con la GTX 1650 Super Así que vamos Al modo de práctica Pero vamos Al modo de práctica En Battle Rush Vamos a darle Y vamos a ver Cuántos FPS FPS nos va Esta belleza Primero que nada La primera impresión Son 110 fotogramas Por segundo Ahí creo que aplaudí Muy fuerte Hasta yo mismo Me aturdí Pero Esa es la primero Vamos a ver Ahorita que caigamos Ahorita que Empecemos a pelear Quiero ver Esos FPS Si logra más De 120 FPS Fluidos Constantemente La voy a adorar 100 FPS En la caída 110 Ok El procesador Lo vemos que también Anda en los 80 De porcentaje Ay 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 Así me voy Para otro lado Oh Dinerito Oh Creo que tiene Mucha sensibilidad Esto Ok 115 120 Muy bien 10 GB 10 GB Aquí está el porqué Aquí está el porqué De que esta máquina Tenga 16 GB De RAM Ok Aquí está el porqué Este juego Que ya es básico Les estoy diciendo Tiene que rendir Para Warzone Y 16 GB Ya son básicos Ok 80 79% Vamos bien Rifadísimo Vamos a salirnos De aquí Para culminar Esta pruebita Para ver En la apertura Del mapa Estuvimos con un excelente Rendimiento Ya nos demostró Todo lo que puede hacer Esta belleza Vamos a otro jueguito Que la verdad Se la rifó duro Se la rifó duro Esta PC Vámonos con el Fortnite Y vamos a ver Primero que nada La configuración Como lo puse Todo completamente En alto No lo modifique Esto No lo modifique El otro Sino todo en alto Para que ustedes Vean tal cual Podría ser el rendimiento Si quieren jugarlo así Recuerden Que como lo juegan Los streamers Y como lo juegan Los pro players Pues es cambiar Muchas configuraciones Y no dejar Todo en alto Y demás Porque no sirve De absolutamente Nada Ok Esto que significa Que tenemos que Prestar atención Para configurarlo bien Y de hecho Podremos sacarle Muchísimo más rendimiento Al que les voy a mostrar hoy Pero quiero que comprendan Una media Ok Que sería todo Completamente en alto Y vamos Vamos por allá Vamos por allá Vamos a desplegarnos Por acá Y vean eso Empezamos De rechupetes De maravilla Pero empezamos de maravilla 112 FPS Uy 130 Ya una vez Que empezó a cargar todo Porque recuerden Que cuando empieza A cargar Es cuando más Carga le está dando Ok Al juego O sea Más a la tarjeta de video Y a todo lo que estamos usando Vale Entonces pues vamos a avanzarle Y vemos que el procesador Está al 100% Se nos está quedando Un poquito Se nos está quedando Un poquito corto El procesador Porque está al 100% Vean eso Muy bien Ya cuando agarra carga El Fortnite Porque ahorita Mientras estaba cargando todo Como que Le costaba un poquito De trabajo Pero ya una vez que carga Se me está moviendo mucho Entre los 60% Vean eso 60% Y 100% Como que Anda agarrando el rollo La primera carguita Vean eso Todavía me está mostrando Por ahí 100% Se pone un poquito complicado Ahí con el i3 Porque bueno Sabemos que Fortnite si consume Con ganas Pero con ganas procesador Pero bueno Lo importante es Que nos pueda correr bien Y al momento Únicamente hemos tenido Ese pequeño Plagueo En la carga Y vean eso 130 FPS Como si nada Chulada Belleza Sura Vean eso Una vez que ya carga Esta belleza Se la hiper Fleta De verdad No sé que iba a decir No tengo idea Que iba a decir Pero Fortnite me fue Increíble Increíble Pues vamos a otro jueguito Para seguir viendo El rendimiento Vean eso Vamos a otro jueguito Ahora tenemos Por acá Battlefield 5 Obviamente Aunque ya mucha gente Está muy molesta Con Battlefield Pero Al final Cuántas Sirve para probarlo Sirve para que nosotros Vamos al rendimiento De esta Monstruosidad De computadora económica Que tenemos por acá Entonces vemos Que está todo Completamente en medio 1920x1080 Déjenme verificar Bien 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 Ok Por acá tenemos 1920x1080 Que eso nos las había mostrado Nomás se había mostrado De este lado Pues ahora sí Ya que verificamos Completamente Ya vamos a empezar Con esta partidita Que no sé dónde me lleve Creo que estaba Muy mal posicionado Por aquí Pero vean eso Ya le di en la torre A estos muchachos O creo yo A ver si no me sale uno Por sorpresa Pero de maravilla 8 GB de memoria RAM Utilizando Procesador 80% Sí hemos estado Echándole buena carga Al procesador Muy buena carga Le hemos estado dando Y tenemos Unas excelentes temperaturas Tanto de procesador Como de tarjeta de video No vi ningún problema Durante todo este uso Así que vamos De re chupete Maravilla Y pues yo voy al matadero Mi gente Ahí los dejo con los juegos Que la verdad Ya no los metamos mucho Me bajé en mi granada Y creo que ya me van a dar en la torre Así que los veo Porque no quiero que vean Cómo me masacran Bye bye Con eso concluimos Todo acerca de este ensamble Estas pruebitas Que nos dieron Mucho de que hablar De esta computadora Quiero que ustedes Me comenten debajo del video Que les pareció Este ensamble En cuanto tiempo Están dispuestos En comprarlo Porque sé que muchos de ustedes Van a querer adquirirlo Así que Escríbanmelo Escríbanmelo Cuando van a armar Su primera PC Master Race Y demás También escríbanmelo por ahí Que estoy Completamente Metido en los comentarios Todo el tiempo Con ustedes Eso es todo Nos vemos Hasta un próximo video Fue el servidor Proto el que estuvo aquí Y recuerden Suscribirse al canal Activa las notificaciones Con la campanita Y seguirnos En todas nuestras re Jogiales chicos Y seguirnos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Y aquí el chico Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima